Acostumbramos la sociedad a convivir tanto con el plástico. Recordemos que no hay futuro posible, es un mundo insostenible, no hay sostenibilidad sin compromiso. Este es el compromiso que adoptamos a las brechas puertas de esta casa para tocar este tema de mayor interés y por ello tenemos el honor de contar con los mejores interlocutores quienes merecen todo nuestro reconocimiento y agradecimiento y para que les quede un fuerte aplauso. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un verdadero privilegio poder estar aquí y poder escuchar a los señores tanto como el señor Molina, el señor Rosada o el señor Sallé. Y es un privilegio también hacerlo un día como hoy, el Día del Medio Ambiente. Hace ya casi 50 años que se celebra este Día Mundial del Medio Ambiente y la verdad es que cuesta ser optimista porque las alertas que estos señores desde la ciencia nos lanzaban hace 50 años se están convirtiendo en una realidad. Se hablábamos futuribles de las consecuencias y manteníamos un modelo de crecimiento no sostenible de las consecuencias que tendremos. Y estamos viendo que desde el ámbito científico nos dicen que el problema ya está aquí. Hay dos informes recientes que son clave en esta materia ambiental que son primero del IPCC de finales del año pasado que nos advertía que nos estamos quedando sin tiempo, que apenas nos queda una década para poder intentar que el cambio climático no ya evitarlo, sino que se quede dentro de unos márgenes que sean manejables. Y el reciente informe también vinculado a la ONU sobre degradación de la biodiversidad que nos confirma lo que nos llevaban advirtiendo que estamos inmersos ya en una sexta gran extinción. Como les decía, es complicado ser optimista con este panorama y sin embargo tenemos antecedentes de acuerdos que han funcionado en materia medioambiental. Y uno de ellos es el de la protección de la capa ozonal, hoy el protocolo de Montreal. El señor Molina sabe muchísimo de este asunto y por eso mismo les quería preguntar. ¿Qué enseñanzas podríamos extraer en la lucha contra el cambio climático de este protocolo de Montreal? Bueno, pues la enseñanza más importante es que sí es posible para la sociedad enfrentar problemas globales. Tenemos dos problemas globales importantes, el de la capa de sono y el cambio climático. Y que eso que entendemos por problemas globales son problemas que afectan a todo el planeta a través de cambios en la atmósfera. La atmósfera del planeta es muy frágil, es como la cáscara de una manzana, es muy delgada, pero pues es esencial para la evolución de la vida, para el progreso de la economía, etc. Pero lo que sucede es que estamos cambiando su composición. Y se llaman problemas globales porque como resultado de actividades en la sociedad se emiten ciertos gases o a veces partículas a la atmósfera que se mezclan en todo el planeta. Entonces no importa en qué parte del planeta se emitan. Y esto implica que para resolver esos problemas pues tiene que participar todo el planeta porque no lo podemos resolver localmente. Y pues de ahí la pregunta, ¿qué es posible que la humanidad, que la sociedad se ponga de acuerdo para enfrentar este tipo de problemas? Porque pues no se pueden resolver localmente. Y por fortuna, de estos dos grandes problemas globales, uno pues ya prácticamente se ha resuelto, que es el problema de la capa de ozono que cubre todo el planeta. Es con el que yo trabajé ya desde hace, pues desde los años 70 del siglo pasado. Y se pudo lograr un acuerdo internacional a través de las Naciones Unidas, el protocolo de Montreal, y todos los países del planeta se pusieron de acuerdo en ya no producir ciertos compuestos industriales que son los que nosotros habíamos predicho que iban a afectar a la capa de ozono. Y la ciencia demostró con mucha claridad que efectivamente estos compuestos se trataban afectando. Vimos ese fenómeno muy espectacular llamado el agujero en la capa de ozono de la Antártida, que es un sitio donde normalmente, pues puede haber mucho ozono, pero más del 98% estaba desapareciendo en la primavera, que es cuando llega el sol y cuando empieza la química que nosotros habíamos predicho causada por esos compuestos industriales. Muy importantes, muy pues compuestos que eran productos químicos mágicos, así les decían originalmente, porque fueron muy útiles para la refrigeración y también para las latas de aerosol. Y lo que pudimos hacer es trabajar con empresas para que ya no produjeran estos compuestos, pero se inventaron otros compuestos con los que podemos seguir, por supuesto, teniendo refrigeración y podemos seguir usando latas de aerosol, pero son compuestos ya diseñados para que no afecten a la capa de ozono. Y entonces eso ya funcionó. Todavía no se recupera por completo porque estos compuestos permanecen muchas décadas, más de un siglo algunos de ellos en la atmósfera. Entonces lo que vemos en este siglo es el resultado de las emisiones del siglo pasado, pero ya está muy claro que sí se está recuperando. Y eso para nosotros implica que sí se pueden resolver estos problemas. Aunque claro, hay que entender que el problema del cambio climático es mucho más difícil de resolver porque está conectado con el uso de combustibles fósiles que son muy importantes para el desarrollo económico de todos los países. Pero de nuevo, la solución en principio es parecida. O sea, se pueden crear con mucha innovación otras formas de generar energía que no impliquen la quema de combustibles fósiles. Y eso es lo que estamos esperando, pero todavía no se logran. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué puedo decir después de escuchar a profesor Molina sobre este tema? Yo simplemente lo que sí quisiera añadir sobre lo que ha dicho es que quizás el acuerdo de Monreal nos debería de seguir un poco como ejemplo 30 años después de, como se ha dicho, de los logros que se pueden conseguir cuando estamos de acuerdo en que tenemos un problema global. Entonces, lo que probablemente el profesor Molina no ha contado es lo que le costó convencer no solo ya a la acción política, sino a sus propios colegas investigadores del problema en sí. Es decir, que han pasado 30 años, ahora se está resolviendo el problema, pero eso requiere en su momento mucha investigación, mucho liderazgo. Y, bueno, pues ojalá dentro de 30 o dentro de 20 años podamos decir que el acuerdo de país ha tenido un efecto semejante. Quizás cuando se empezó a investigar en el tema de la zona eran muy pocos los investigadores que estaban trabajando en este tema. Y ahora sí tenemos un problema, como ha dicho el profesor Molina, que globalmente quizás sea más complejo, porque tiene un montón de transversalidad y son muchos los tipos de gases que contribuyen, cambios en uso del suelo, etc. Pero evidentemente los impactos que estamos observando son ya enormes y, como tú bien has dicho, cada vez nos quedan menos. Entonces, hemos sentado una base, que es el Acuerdo de París, que podemos pensar que es equivalente al Acuerdo de Montreal. Y es cierto que la humanidad científica quizás ahora no está en la situación en el estudio del profesor Molina en su momento, quizás un poco solitaria, sino que ahora hay un movimiento científico global que no pone más que evidencias encima de la mesa y realmente en el tema de la capa autónoma, hasta que no hubo observaciones, esas hipótesis que se formaron en su momento, no convencieron a la gente. Sin embargo, yo creo que ahora tenemos modelos, tenemos observaciones, tenemos claras evidencias, somos capaces de atribuir los impactos que se están produciendo debido al incremento que hemos tenido de un grado claramente al cambio climático. Y yo creo que ahora tenemos una base, que es el Acuerdo de París, que lo que hay que hacer es convertir en acciones. O sea, han pasado ya cuatro años, el año que viene es un año clave, tenemos ahora en septiembre la cumbre del clima y yo creo que es el momento de entrar en acción. Yo creo que, también como ha dicho el profesor Molina, tenemos la capacidad de innovación, tenemos la capacidad tecnológica, pero que nos falta sumir algo fuerte desde el ámbito político para realmente empezar a empezar a implementar acciones que nos lleven a resolver este problema, que nos puede llevar a un desastre. Bueno, yo también le quiero el agradecimiento a la invitación y al lujo que es, no solo con Molina y con Íñigo, sino también con Manu, que por lo que no lo conozcáis, es el periodista que más sabe de cambio climático que nos falla. Yo soy optimista y soy optimista porque, a diferencia de lo que ocurría solo hace diez años, se ha producido una disrupción tecnológica. Y esa disrupción tecnológica te permite romper una narrativa muy peligrosa que había no solo con el cambio climático, sino con los ODS en general. Y es que solucionar los problemas de la humanidad que están en la agenda 2030 y en particular el cambio climático era costosísimo y además destruía los empleos. Entonces yo creo que estamos por ahora en un cambio de narrativa muy importante es que tiene que llegar a la sociedad porque la sociedad es la que tiene que impulsar el cambio porque evidentemente es que luego el resto de los agentes, los científicos, los empresarios, las administraciones, las ONGs, etcétera, sean movilizadores, pero la sociedad es la que tiene que presionar y darse cuenta de esa narrativa. Pense, el cambio climático no es algo que va a ocurrirle a los ocular en el 2100, es algo que ya está ocurriendo ahora mismo, lo podemos ver con los ojos, por lo tanto, de eso se trata tratar de que la gente sepa que el cambio climático ya está ocurriendo y hay que tomar medidas ya. Tampoco ser hipercatatropista porque eso lleva a la depresión y a la inacción también, pero hay que sobre todo ser optimista. Hay soluciones, hay soluciones ahora mismo y ya está en la voluntad de todas las partes, y las administraciones y los gobiernos y la ONU, son ya muy responsables de plantear esas alternativas, sabiendo que habrá ganadores y perdedores, a los perdedores que tengan capacidad de defenderse, como las empresas, no hay que darles especialmente apoyo porque han tenido tiempo para saber que esto venía, esta descarbonización de la economía, pero a determinados colectivos, por ejemplo, aquí pasan las regiones mineras, hay que ayudarles, aquello que me dice todavía el coche y no tenga capacidad para comprar un vehículo eléctrico, hay que ayudarles para que no pase lo que ha pasado en Francia. Y entonces, mi mensaje es, ya tenemos la gran ventaja de que hay soluciones tecnológicas disponibles, producción de renovables en la fase de producción, baterías eléctricas que están bajando muchísimo para alimentar un vehículo eléctrico que cada vez es más competitivo, por lo tanto, en la fase de consumo también pueden descarbonizar, y esta discusión tecnológica hay que unirla a un elemento muy importante de la Agenda 2030 y es el objetivo 17, que es el de alianzas. Esto no se puede hacer por parte de las ONG solas, de los científicos solos, o de las administraciones solas, o de las empresas solas, o de los jóvenes solos, hay que hacerlo en, digamos, en alianza. Y ahí es donde está la fortaleza que nos permitiría cumplir, no solo con los objetivos de la Ciudad Contraga, sino con todo el resto de la Agenda 2030. Han enfocado varios temas muy interesantes, como el optimismo, esa disrupción, y también han hablado del Acuerdo de París. Y me gustaría saber si ustedes creen que el Acuerdo de París, que se cerró en 2015 y se empezará a aplicar a partir de la próxima década, puede ser un instrumento determinante y definitivo en esta lucha en la que nos hemos embarcado la humanidad. Yo creo que sí. Tomó muchos años y fue muy difícil llegar a un acuerdo. Y pongo el antecedente. Había un acuerdo también de Kioto, originalmente como un paso intermedio, pero en aquel entonces la característica de ese acuerdo era que los países en desarrollo tenían la posición de que ellos no querían hacer nada hasta que los países desarrollados no empezaran. Pero claro, eso se vio que no podía funcionar bien. China, por ejemplo, ya es el país que está emitiendo más y como país en desarrollo tiene que participar. Y por fortuna cambió esa situación y con el Acuerdo de París todos los países sometieron sus planes voluntarios de momento. Son planes voluntarios, pero con la idea de que eso se pueda observar por el resto de los países si efectivamente se están cumpliendo esos compromisos que cada país ha dicho que puede cumplir y se puede medir, etcétera, etcétera. Y con la idea, se sabía, cuando se aprobó el Acuerdo de París, que había que reforzarlo cada cinco años. Como saben ustedes, quizá el tema más preocupante que ha habido con el Acuerdo de París es que el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, pues como miembro del Partido Republicano, etcétera, pues él explica que él no cree en el cambio climático, que es una cosa totalmente absurda, ¿verdad? El consenso científico es extraordinario, así es que eso representa un grado de ignorancia monumental, realmente. Pero, pues, por fortuna Estados Unidos, a pesar de lo que el gobierno federal ha declarado, en primer lugar no puede retirarse del Acuerdo de París porque ya lo firmaron, así es que pues hay que esperar un par de años más y pues esto depende si es reelecto o no el presidente Trump. Pero lo que es muy importante es que en Estados Unidos mismo hay un movimiento muy importante, son los estados como el estado de California, el estado de Massachusetts, muchas ciudades se han coordinado pues para tomar las medidas necesarias para apoyar al Acuerdo de París y muchas empresas también. Entonces, tenemos pues las observaciones de que a pesar de esa gran dificultad política pues sí hay un movimiento muy importante. Y ahí lo que sí quiero mencionar, yo también soy muy optimista, pero uno de los temas que quizá después hablemos más, pero uno de los temas muy interesantes es que los jóvenes están empezando a hacer manifestaciones por su lado y a exigirle, digamos, a la sociedad que tiene que ser responsable por su futuro. Y aquí, pues, es lo que hablábamos, hay un mito de que el cambio climático, bueno, pues quizá a finales de siglo es cuando vamos a empezar a ver sus efectos. No, lo que ya estamos viendo con muchísima claridad es lo que llamamos eventos extremos. A pesar de que la temperatura promedio de la superficie no ha subido más que un grado, que ya es mucho, hablando teológicamente, parece que no es mucho un cambio de un grado centígrado en la temperatura, pero para ser el promedio de la superficie, pues esto no había ocurrido en más de 10.000 años o algo así. Entonces, es un cambio muy claro que se está manifestando, pues, de muchas maneras, con incendios forestales, etcétera, etcétera. Pero son los extremos del clima los que ya le están costando muchísimo a la sociedad. Son, por ejemplo, los huracanes que causan inundaciones, las olas de calor, pues, hay mucha gente que no sobrevive de esas olas de calor que ya está teniendo el planeta. Entonces, la gran preocupación, lo que en la comunidad científica tratamos de explicarle a la población, es que hay un riesgo enorme. Como el clima es un sistema complejo, no puede la ciencia, digamos, predecir con certeza que es lo que va a pasar aún suponiendo ciertas acciones de la sociedad por la complejidad del clima. Pero lo que sí puede hablar es de probabilidades. Y no podemos darnos el lujo. Si hay una probabilidad en cinco de que haya desastres gigantescos, pues, eso es razón de sobra para que, ya no es que la ciencia nos diga qué tenemos que hacer. Esto es una responsabilidad ética, una responsabilidad social que, por fortuna, muchas empresas y muchas partes de la sociedad la reconocen. Pero tenemos esa responsabilidad con las futuras generaciones. Así es que, por eso, pues, yo considero que lo que está haciendo el presidente Trump es altamente irresponsable, es totalmente inaceptable, dado el riesgo tan claro que ha establecido la comunidad científica. Pero soy optimista porque ya empezamos a ver que sí hay respuesta de la sociedad. Bueno, pues, la pregunta que decías, porque yo creo que el Acuerdo de París es la herramienta, sin duda alguna. Entonces, hablamos antes del Acuerdo de Montreal, se habló también del protocolo de Kioto, pero yo creo que el salto cualitativo que se da de cara a la acción frente al cambio climático en el Acuerdo de París es tremendo, sobre todo, si se es consciente de la dificultad que tiene llegar a consensos en Naciones Unidas. Estamos hablando de que es un pacto universal con la participación de más de 190 países, nos fijamos en los objetivos de largo plazo en términos de temperatura, es justo, es dinámico, como ha dicho el profesor Molina, requiere una revisión cada cinco años, es transparente, introduce mecanismos que permiten luchar contra las desigualdades entre países desarrollados y menos desarrollados, introduce el concepto de la transferencia tecnológica como una necesidad aparte del apoyo económico, es decir, tiene un montón de elementos que lo que nos tienen que ayudar es a facilitar esa transferencia hacia un mundo nuevo, porque estamos hablando de una transformación global, ¿no? Porque es tan transversal el cambio climático que quizá no haya un montón de impactos de afección económica, ambiental, social, hablamos ya de problemas de migración súper relevantes, problemas de salud importantes, ¿no? Hoy se dedica al tema de la calidad de estar vinculada directamente con el cambio climático, es decir, que realmente yo creo que el acuerdo en sí es un gran acuerdo, es un gran acuerdo y ahora el programa fundamental está en implementarlo, entonces, lo que sí es cierto es que desde que se llevó al acuerdo está ahí un conjunto de carroscuros, evidentemente uno de ellos primero ha sido la posición de Estados Unidos que no ayuda en absoluto, ¿no? Porque afortunadamente yo también he hecho que eso morirá, una cosa es la política de la administración Trump y otra cosa es lo que están haciendo los estados y las ciudades en Estados Unidos, muchos estados en Estados Unidos que están a la cabeza de la lucha en estos temas, ¿no? Pero realmente el liderazgo para llevar adelante el acuerdo de París es esencial y si pensamos un poco en lo que ha pasado de aquí hasta Katowice, pues un poco, yo soy también muy optimista pero es un poco decepcionante porque el tiempo se nos va acabando, Y para mí una cuestión muy crítica es que, bueno, se fijó un objetivo a mayores que son dos grados pero desde el principio dijimos, oye, con grado y medio ya empezamos a llegar a unos puntos en los que nos debíamos de cuestionar si realmente queremos llegar tan lejos porque ya estamos sufriendo unos impactos muy importantes incluso por el grado, ¿no? Pero, claro, cuando llegamos con el informe del IPCC de 1.5 a Katowice y se ve que no no se adopta por unidad sino que hay un conjunto de países que sociedad económica está muy vinculada al petróleo que no lo suscriben pues evidentemente eso tampoco ayuda. Pero, bueno, yo en principio soy muy positivo creo que lo que ahora hay que trabajar como se ha hecho en Katowice es en sentar las bases de cómo implementar toda esa transparencia, los compromisos de los que ha hablado también, pues en Molina son muy importantes, cómo evaluarlos el IPCC ha desarrollado una nueva métrica de tal manera que todo el mundo sepamos exactamente cómo se está cumpliendo, cuáles son los niveles de compromiso y que sobre todo permita que cada cinco años cada vez seamos más ambiciosos, ¿no? Porque lo mejor en los objetivos es como los ODS, tener unos indicadores que miran cuál está siendo la evolución de aquellos compromisos a los que hemos alcanzado. Entonces, yo creo que en esos términos el Acuerdo de París y las herramientas que se están poniendo encima de la mesa para poder implementarlos pues son la base fundamental para la relación climática. Yo creo que el Acuerdo de París es un gran acuerdo. Yo cuando en mi casa que somos cuatro decidimos a qué restaurante vamos a ir o a qué cine vamos a ir, hay unas pelleras hasta que llegamos a un consenso y imaginamos con 200 países cada uno comunoso que es muy importante. Hay países que les interesa el cambio climático porque el de hielo aparece en sus zonas y pueden acceder a recursos minerales y por lo tanto la realidad es muy complicada pero una de las principales hechos que tienes da mucho papel a las no partes.